Bon Montero no le está pasando nada bien, ya que después de ponerse enferma ella, su hija Antonella está hospitalizada, aunque dicho por la actriz y cantante, se encuentra estable y fuera de peligro. Pues lamentablemente la tengo hospitalizada, sí caray, porque le cayó también, este clima ha sido terrible y mi bebecita está presentando como una deficiencia inmunológica, parece chistoso, pero por eso también cuando le dio la bacteria, cuando estuvo ingresada en el hospital, que fue tan difícil, era una cosa rara que no pudiera salir adelante mi bebé, entonces ahora le empezó una gripa, se trató inmediatamente con medicamento, 21 días de antibiótico, salió de repente otra vez con algo de fiebre, la llevé al Instituto de Cardiograma. Le hicieron estudios, todo bien, me mandaron otro antibiótico más fuerte y nada que cesaba, las fiebres, entonces de vuelta al hospital, la tengo hospitalizada en este momento, se quedaron una semana más, sin ningún riesgo, afortunadamente está muy bien, está de muy buen ánimo, simplemente es para que la tengan bien vigilada por la cuestión del corazoncito, lleva desde el sábado, pero la tienen ahí muy bien vigilada con medicamentos y con ultrasonidos todo el tiempo en el corazón para que esa infección no se vaya a ir hacia ese corazón. Ella está de muy buen ánimo, es una bebecita muy sonriente, es muy simpática, con todo el mundo tiene que ver y platica y entonces es así de que habla y bueno, es increíble. Nos toca a las dos vivir este proceso por alguna razón que tenemos que estar juntas enfrentando este proceso. Sin embargo, Ivonne se siente muy acobijada por el apoyo que ha recibido por parte de familiares, amigos y de su pareja Pascasio López, quien se ha convertido como un padre para Antonella. Sí, mira, por eso agradecí tanto a mis compañeros porque de repente sí, debe ser terrible, a mí me ha pasado que estás en una obra de teatro y de repente el compañero o la compañera no llega y no llega y no llega y es una complicidad, es un ping pong en actuación. Entonces, si no tienes la réplica que es de la persona adecuada, pues uno no puede, no sabes hacia dónde vas. Entonces, yo sí pedí mucho apoyo a la compañía, me lo dieron, afortunadamente mi familia está al pie del cañón, mis amigos, mi pareja Pascasio también está con nosotros cuidándonos, protegiéndonos, casi como el papá de una casa, está con nosotros apoyándonos muchísimo. Vuelvo y repito, no es de gravedad lo de Antonella, es simplemente que la tienen que tener sumamente bien en observación. Aunque Ivón también confesó que también la pasa muy mal y también fue a dar al hospital y vean por qué. Me puse muy mal, de repente, ¿sabes qué? Estoy yendo a Monterrey, soy juez en un reality que se llama Bailadísimo en Multimedios. Monterrey es muy caliente, entonces cuando entré a los camerinos de ahí de los estudios, hacía un frío, mi amor, me acuerdo que sentí el golpe en el pecho y dije, por Dios, hasta me dolió cuando respiré y de ahí me vino un enfriamiento en los bronquios que no se me quitaba, pero por ningún motivo hasta que me tuvieron que llevar al hospital porque ya definitivamente me daba una tos que yo ya no podía respirar, sentía que me asfixiaba. Entonces tuve todo un día, me hicieron nebulizaciones, medicamento vientra venosa, una radiografía de tórax, afortunadamente no se alcanzó a diagnosticar la neumonía porque venía con un cuadro muy difícil y nada, me tuve que guardar un ratito y apenas me curé. Por último, Ivonne nos contó si en estos momentos tan difíciles ha recibido alguna proclamación del padre de su hija, Fabio Melanito. Es broma, ¿verdad? Es broma. No, mi amor, no, evidentemente es un tema, híjole, que es como hablar de, ¿de qué? De cualquier tema que no tiene validez de nada. Con imágenes de Giovanni Berrios informó para La Cuchara Ismael Matúa.